Uno de los puntos positivos que yo le veo, es muy difícil encontrarlo, pero a esta situación es la autonomía también por parte del alumnado, porque yo creo que muchas veces se lo masticamos todo tanto que están tan acostumbrados a esperar de nosotros, cómo hay que hacerlo, que le demos A más B más C, todo súper facilito y como muy guiado. Y están aprendiendo también a ser más autónomos y a buscar las soluciones en primer lugar por ellos mismos. Y otra parte, esto desde un punto de vista personal, yo creo que decimos siempre que es la generación de las tecnologías, que conocen cómo funciona internet, pero pienso que muchos de ellos se limitan, El conocimiento se limita a las redes sociales, se limita a WhatsApp y creo que como profesores, por lo menos es lo que yo pienso, incorporar más el uso de las tecnologías en nuestro día a día de la enseñanza, Para mí es como algo tan evidente y que tenemos que ponerlo en marcha para que los chicos también sepan utilizarla con otros objetivos diferentes y que forme parte de la enseñanza, porque de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta que a nosotros también nos faltan herramientas para saber trabajar de esta manera. ¡No!